Tenemos nueva Snapshot 21W44A, vamos con el Super Resume Si se acuerdan en anterior Snapshot, cuando teníamos un mundo antiguo y lo actualizábamos a la nueva generación del mundo Todo lo que teníamos abajo estaba hecho de Deep Slate y no había cuevas Si yo me alejo podrás ver claramente el borde donde inician las nuevas cuevas de la 1.18 Pero todo este relleno era pura Deep Slate Que en esta nueva Snapshot 21W44A esto ya no sucede Y que deberíamos tener mega cuevas en la parte de abajo de antiguos mundos Para ello nos iremos a la 1.17 y vamos a crear un mundo Hemos aparecido en este lugar y si yo me voy hacia abajo podrás ver que es la antigua generación pequeña A continuación me voy a salir de este mundo y vamos a entrar en la nueva Snapshot Bajamos por aquí, tenemos aquí las nuevas cuevas Así que por fin justo abajo de tu mundo antiguo encontrarás nuevas cuevas y nuevas generaciones Aunque lo único que noto es que las cuevas están hechas de piedra Pueden ver que son de piedra y no de Deep Slate De hecho si vemos justo el corte aquí todo hacia abajo debería ser Deep Slate Si yo por ejemplo me salgo de la antigua generación puedes ver que todas las cuevas a partir de la capa 0 son todas de Deep Slate Y no se genera piedra, pero en la antigua generación es todo de piedra No sé si esto sea un bug pero literalmente tenemos nuevas cuevas de la 1.18 pero hechas de stone y no de Deep Slate De hecho aquí podemos ver una tremenda mega cueva con piedra y aquí se puede ver el corte de la Deep Slate Seguramente a los chicos de Mojang se les habrá olvidado que no son de piedra, debería ser de Deep Slate Antes de seguir con las nuevas cositas te voy a enseñar una curiosidad que posiblemente no habías visto Para ello tenemos que crear un mundo en la 1.17 Y ahora te voy a enseñar un truco para poder mantener las antiguas generaciones en tus próximos mundos Vamos a ir hacia abajo y como podrás ver tenemos la antigua generación Pero lo que voy a hacer es romper la última capa de la Bedrock Por ejemplo voy a romper todo este pedazo de aquí, todo lo que pueda hasta aquí yo creo que está bien Y le ponemos aire, esto se puede hacer en survival, existen bastantes bugs para poder quitar la Bedrock Una vez que hemos quitado la última capa de la Bedrock vamos a actualizar este mundo No salimos del mundo y entramos en la nueva snapshot Ya estamos en la 1.18, me voy a bajar y quiero que observes esto de aquí Hemos creado chunks completamente rotos y sin cuevas Lo que hace Minecraft para poder generar las nuevas cuevas de la 1.18 en antiguos chunks Es detectar si tu mundo tiene Bedrock en la capa 0 Pero si nosotros eliminamos esa capa de Bedrock en la capa 0 Esto es lo que sucede, no se generan las nuevas cuevas E incluso tendremos una entrada al vacío Una curiosidad bastante buena Si te gustan estas curiosidades recuerda que subo videos todos los días Vamos con nuevas cositas de esta snapshot Posiblemente recuerdes la nueva opción de Simulation Distance La diferencia de la distancia de renderizado y la de simulación Es que la simulación es a cuantos chunks queremos cargar entidades Por ejemplo vamos a generar un montón de Iron Golems Colocamos bastante husk para que los Iron Golems empiecen a batallar Colocamos mi simulación de distancia al mínimo Y si yo me voy y me alejo unos cuantos chunks Podrás ver que todo se va a congelar Puedes ver que hemos congelado a todas las entidades Los husk están volando y los Iron Golems se han quedado quietos Esto es bastante bueno para ordenadores que no sean potentes Así las entidades no estarán todo el tiempo cargadas Y esto nos va a ahorrar bastante el lag Pero en esta nueva snapshot ahora funciona con fluidos Es decir que ahora podemos congelar la lava y el agua Y esto nos va a dar muchísimo mejor rendimiento Por ejemplo aquí tenemos una tremenda montaña Y lo que voy a hacer es colocar mi simulación de distancia al mínimo 5 chunks Y voy a colocar un montón de lava Vamos a poner todo esto por aquí La lava siempre ha sido un bloque que da demasiado lag Entonces me voy a ir rapidísimo hacia atrás Ahí podemos ver como la lava se ha quedado completamente quieta Y la hemos congelado con la simulación de distancia Si yo me voy acercando puedes ver que ahora si la lava empieza a funcionar Si yo me voy un poco más lejos La lava se queda quieta Y bueno esto también funciona con el agua Vamos a colocar un montón de agua por aquí Y nos vamos a ir muy lejos rápidamente Y hemos congelado los fluidos El agua y la lava están completamente congelados De esta manera si estás en tu survival tranquilamente en una villa No te tendrás que preocupar por bloques de lava cayendo en montañas Haciendo que tu mundo se lague Pero aquí la buena noticia es que también los bloques ahora se congelan Literalmente cualquier tipo de bloque Por ejemplo vamos a suponer que tenemos aquí un mecanismo que está todo el tiempo funcionando Ahí podemos ver los pistones funcionar Y si yo me alejo Vamos a intentar alejarnos Los bloques se van a quedar completamente quietos Los pistones ya no funcionan Aunque se puede ver la redstone parpadear Esto es interesante Ok y si yo me voy acercando Me voy acercando un poco más Ahí empiezan a funcionar Pero de manera muy lenta Y ya si yo voy rápidamente acá Pues van a funcionar fluido Veamos como se comportan los dispensadores Que son bloques Y también que lanzan entidades Entonces veremos los dos al mismo tiempo Y vamos a ir retrocediendo Para atrás, para atrás, para atrás Y aquí deja de funcionar Se puede ver que los dispensadores no están lanzando nada Pero la redstone sigue activa Entonces nos vamos a acercar Y vamos a ver que pasa ¡Ajá! Todo lo que se lanzó Si estaba como cargado de alguna manera O sea que las flechas si fueron lanzadas Pero no lo veíamos Ahora podemos ver claramente El bug que está sucediendo aquí Si quieren generar unas flechas saltarinas Pues este es el método más eficiente Y bueno esa es la nueva función De los fluidos y de los bloques Afectados por la simulación de distancia Posiblemente sepas que cuando está lloviendo Y nosotros dormimos en una cama La lluvia se va a reiniciar Cuando despierte La lluvia se ha quitado Pero anteriormente sucedía una cosa Y es que siempre cuando era de noche Y nosotros dormíamos Siempre estaba Minecraft Reiniciando la lluvia Es decir que no importaba Si estaba lloviendo o no El juego todo el tiempo Lo estaba reiniciando Haciendo que casi no pudieras Tener lluvia en tu mundo Ahora la cama lo que va a hacer Es solo reiniciar la lluvia Cuando realmente está lloviendo Y no solo cuando es de noche Eso quiere decir que vamos a tener Bastantes más lluvias en Minecraft También tenemos un nuevo apartado de opciones Nos vamos a opciones Y después a online Si hacemos clic Aparecen estas dos La primera es notificaciones de REAMS Podemos activar o desactivar las notificaciones Esto es para que no te salgan Estas molestas notificaciones Pero también tenemos el Allow server listings Lo que hará es que podemos activar o desactivar Que nuestro nombre aparezca En las listas de servidores por privacidad Posiblemente habrás visto en tus servidores Que por ejemplo dice 6 personas conectadas De esta manera no aparecerás En este tipo de listas También nos prometen Que han mejorado La colisión de mobs Ya que claramente sabemos Que cuando tenemos a muchas entidades En un mismo lugar Esa colisión Genera demasiado lag Esto debería estar un poquito Más optimizado Existía un bug Con los zorritos Pues estos amigos No podían spawnear En la podzol Y en la course dirt Esto ya está solucionado Se podían encontrar Luces fantasmas En las mineshaft Es decir Que podían estar Iluminadas Sin ningún tipo De antorcha Los problemas De iluminación De las mineshaft Han sido solucionados Se generaban Paredes enormes De hielo En los icebergs Haciendo que Las cuevas tuvieran Hielo Pero esto nuevamente Ha sido solucionado Y ahora se corta Más arriba del océano En anterior snapshot No se estaban generando Guardianes en los monumentos Tampoco se generaban Con pillagers Pero en esta nueva snapshot Lo han solucionado En anterior snapshot Si tu creabas Un mundo de nether Y te ibas al nether La parte arriba del nether No se generaba Con bedrock Ahora si creamos Un mundo de single biome Del nether En esta nueva snapshot Y nos vamos al nether En la parte de arriba Ya tenemos La capa de bedrock Y por último Debes saber Que algunos océanos Todas las montañas Nuevas de la 1.18 Y todos los biomas De las cuevas De la 1.18 No contaban Para el advancement De adventuring time El explorar Los biomas Espero que les haya gustado Muchísimo Esta snapshot Por favor Si llegamos a 100 mil likes Sabré que les gusta Esta información de minecraft Saludos Lobos omnipotentes Rosy Fernández First Darwin Barbie Beth Elias Tien Y Georgie123 Lobos legendarios Santiago Restrepo Elma Ang Y de Gabri Lobos cósmicos Legend Johan Agustín Gato Anto Minecraft Blanc Reuniverso Ronald Araceli Robux Yuri Karen Dotting Jorge Y Ghost